Lo que siento es amor, demostrarlo, eso no, no es tiempo para amar Más te acercas y aceleras, me tendrás que arriesgar Robaré tu corazón para hacerte amarme, no sepas no ya lo sabes, puedo ser salvaje Tu mirada en mi timbre para, pues pero que no lo hará Si fuera amar un pecado de aquí entre nos, que volverá Baby, tal vez confundido a la estada, después de lo mío eres Siempre lo serás, es hora de punto claro, si nosotros dejás Tú decides y te quedas hoy, y al final, soy la mafia Dime qué pasó, lo siento hoy, como es de la mafia Dime qué pasó, lo siento hoy, como es de la mafia Mabuloso, sin engañar, cual soy, rap soy con mi actuar Siempre dejo de que hablar, todo está bien hecho, parte, que por mí es final Solo dejaré temer, nada pasa sin ti, tomo todo, todo, todo lo que encuentre en ti Las impresiones borré, a tu corazón en clare, hair of baby, cash, miss, if you can Baby, tal vez confundido a la estada, después de lo mío eres, siempre lo serás Es hora de punto claro, si nosotros dejás, tú decides y te quedas hoy, y al final, soy la mafia Noche sin pase, próxima and day, mafia de cuidado, que me tendrás a tu lado La tarde es, hoy yo estaré, aquí siempre Soy la mafia Dime qué pasó, lo siento hoy, como es de la mafia Dime qué pasó, lo siento hoy, como es de la mafia ¡Gracias!